S.I.R. Estudio, audio y video profesional. Hola, soy Roberto Ortiz, y esta es mi voz. Escucha el tracklist. Escucha el tracklist. De los éxitos mundiales. No me niego a perder. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí. Por Directus FM, 107, la radio que se ve. El son y la rumba. Ya tiene sentido. Y está en contacto latino. Esta es la furia del norte. K-Q-E-A. La furia del norte. 91.9 FM. Desde París, Vega. Has transmitido con todo el poder del norte. Y la que más suena con furia. Tú ya nos conoces. Somos la furia del norte. 91.9 FM. 91.9 FM. Agárrate, compa. Agárrate, compa. Porque ahí te va otro éxito. Aquí, en Radio Gozo. T-X punto com. Toda tu música. Toda tu música. Solo aquí. La furia del norte. 91.9 FM. Echos del Catatumbo. 99.7. Somos 99.7. T-Boo. Escucha Echos del Catatumbo. Lo mejor de la música. Escúchalo aquí. Dime tal dinero. Usa. No me hace. La música de los mejores artistas. Está en Tequila FM.